Música Muy clara la circunstancia, los abogados unidos de diferentes barras de abogados, de diferentes colegios de profesionistas, ex directores de las facultades de derecho, ex dirigentes de diferentes partes de lo que significa el ámbito de los abogados. Se habló en Durango de un proyecto que va a respetar la ley, el Estado de Derecho, que haya autonomía, sobre todo en el Ministerio Público, que los jueces y magistrados sean autónomos, que no reciban consignas de tipo político, que se respete al Poder Judicial, que se respete la actividad de los abogados, su integridad y se suman hoy a este gran proyecto de cambio, este proyecto que va a cambiar el próximo 5 de junio y que tendremos la oportunidad de tenerlos como aliados a los abogados para que las cosas se hagan bien, que el ciudadano tenga abogado en su casa, que es muy importante, que se haga justicia. En Durango se debe de hacer justicia porque hay muchas irregularidades desde el ámbito de la autoridad judicial. Música Música